¡Diego Herrera, que está aquí en el show! Una promesa en la música regional mexicana, muchísimos seguidores, grandes temas, grandes temas, y a mí lo que me encanta es que siempre has sido tan orgulloso de tus raíces, de la charrería, lo traes en tus espectáculos. Platícanos de este sencillo si no te conocieron. Sí, es una canción, acaba de salir el video, ya tiene, hace tres días, va para 200 mil views ya. El video estamos contentos. Con Esmeralda Ugalde. Con Esmeralda Ugalde. ¡Eso es este! Es hermoso, guapísima, y bueno, es una canción que la verdad que ya queríamos que saliera, a veces que dices, ya quiero que salga, ya quiero que la escuche la gente, y pues bueno, muy contentos, esperemos que nos sigan apoyando, se llama Si no te conocieron, ya hay para que la descarguen a través de todas las plataformas. Oye, también te gusta mucho el teatro, en 2011 estuviste ahí en la compañía de Remex Music. Sí, fíjate que estamos en Remex, ya tenemos desde que empezamos, ¿no? Siete años, pues dándole, trabajando, cantando, sin tirar la toalla, y muy contentos. Tenemos un show ecuestre también, que hemos llevado a Guatemala, a Estados Unidos, aquí a toda la República, gracias a Dios también nos ha ido muy bien, y pues bueno, seguimos dándole con todo. Oye, Diego, desde chiquito, esto es difícil, o sea, hay mucha gente que se dedica a la charrería desde que están chiquititos. Empezaste tú también chiquito, pero ¿qué tan difícil es todo este acto de la charrería? Pues sí, la verdad que, como tú dices, viene ya de familia, hay gente que le gusta y se mete, pero pues es un poco más difícil, ¿no? Yo, en mi caso, desde niño practico la charrería, tuve la oportunidad de quedar campeón nacional de charro completo infantil, juvenil, y pues bueno, seguimos, ¿no? Me encanta, la verdad es el deporte nacional. ¿Tu familia también? Mi familia también, mi papá, mi abuelo, mis abuelos. Es difícil, ¿no? La verdad sí es difícil. Yo cuando estoy en mis tiempos libres, pues voy a practicar, porque luego en la charrea paró verme ahí tan mal, pero me encanta, la verdad, y lo mezclamos con la carrera artística en el show ecuestra que tenemos, algo cantando de charro siempre, y pues bien. Hasta la yegua atrás, imagínense. Aquí está. Pero queremos ver, queremos ver. Oye, enséñale, enséñale a Roger a florear la reata. ¡Empa! ¿Así se dice? Así se dice, así se dice. ¿No sé florear la reata? Sí, florear la reata o la soga también. Pues mejor la soga, ¿no? Sí. A ver, te doy la soga. Para que no haya malos de entendido. No, si no, caemos otra vez con el capi. Vamos a ver cómo se florea este rollo, que no es nada sencillo, ¿eh? No, 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 es charros profesionales. No nos vayan a dar. Necesito espacio, ¿verdad? Un poquito, poquito. Y a todos los de Remex. Vamos a ver. Mira, es más o menos... ¿En qué consiste? ¿Es fuerza la mano? Es en la muñeca. En la muñeca. ¡Guau! ¡Esto! El giro de la muñeca es todo, ¿eh? No se puede torcer. Tiene que estar bien entrenadita. Oye, ¿y no tiene el espacio suficiente para poder hacer las suertes? Exacto. Se le dice suertes, ¿verdad, Diego? Sí. Roger, ¿podrás hacerlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo acá el maestro de la charrería. A ver. Bien. A ver, mi Roger. Diego Herrera. ¿Qué hago? En unos momentos más lo vamos a escuchar cantar este tema. ¡Guau! ¡Bravo, Roger! ¡Bravo! A ver, máster. Roger, igualito, igualito, por favor. Espérame, es la primera vez que voy a florear la ríeta en televisión abierta. ¡Qué bueno! ¿Por qué no tomas ningún sentido? Agarro esto, agarro esto. ¿Es que seguro eres cliente del Capi? Se ve que tienes experiencia en esto. Sí, ¿qué hago? Vamos a soltar la de abajo. Suéltala de abajo. Nos quedamos con el tesoro. ¿Estás listo? Sí. Ándale. Voy a decir que flojito y cooperando. Ahí te va, saludos al Capi. Va, ¿eh? Flojito y cooperando. Oye, hay que escondernos, Guara. No nos vaya a tocar. Ok. Que vas a atrapar. ¡Fuerte la muñeca, Roger! ¡No, pues, va! Oye, no se cuente que está con el jarabe de tapatío. Es sencillo, no es sencillo. Me sigue dos vueltas para un lado y luego la va. ¿Dos vueltas para un lado? Tiene su chiste. Yo lo sé ni que entrenar todas las tardes por años, ¿eh? Pedrito Solas, ¿tú te animas? Sí. No. ¿Por qué no? Uno, dos, uno. Pero inténtalo, Pedrito. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Roger! ¡Bravo! Algo se está moviendo, por ahí. ¡Cadarte con chavería! A ver, vamos a ver, Diego. Muchas gracias, gracias. ¡Qué buen lado! Así se hace, así se hace. Así se hace. Pasamos a... A ver, ¿me pueden amarrar? Sí. A ver, atrápala. ¿Es en serio? Atrápame. Así se hacía antes. Date un poquito más para allá. Ahí. Ahí estamos. ¡Átame, atrápame, por favor! Si le pasa algo, no me hago responsable. Esto se llama, ¿agárrala con la riata? No, no, pregunto. Luego se les busca. Las garras, las garras, las garras. Entonces, agárrala. 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 Venga. Sarito, ni modo. Esposo, apréndele. Aprenda. ¡Logito y cooperando! ¡Para atrapar a su vieja! Oye, es la pintura, Dieguito, por favor. Y luego le jalas. Y luego me jalas. ¿Me jalas? ¿Me estuvo al caballo? ¡No, no, no! ¡Oye, un aplauso para Dieguito! ¡Aplausos!